¿Cuál fue la oportunidad de haber jugado con Rafa? Creo que fue un día increíble todavía de divertirnos, de que la gente participe, de que se divierta, de ver puntos raros o distintos a los que uno ve cuando nos juega un poco en serio. Y la verdad que un día espectacular. Venía sin ninguna pretensión y la verdad que fue todo sorpresa, fue todo disfrute. Creo que fue un día inolvidable para mí y para todos. David, a tu derecha, Martín Brane para Deporte B Noticias. Te quería consultar, habrás escuchado los gritos de la gente que te pedía que juegues contra Italia. Ya dijiste que como jugador no vas a estar. Te quería preguntar si te gustaría formar parte del equipo, dar una mano desde otro lado, quizás como asistente, al lado de Martín, de Mariano. Yo soy un tipo que siempre intento ayudar y ir para adelante. Si ellos como cuerpo técnico, no creo, digamos, porque estoy recién retirado y lo que menos por ahí uno quiere ver son canchas de tenis y demás. Pero siempre por mi país intenté dar todo, intenté dar lo mejor en distintas etapas de mi carrera y en distintos estados físicos. Porque por ahí lesionado, por ahí no tanto y por ahí bien siempre intenté estar. Y si ellos consideran que les puedo aportar algo, inclusive desde mi casa, si analicen que les puede servir algo, encantado. Pero ellos creo que están haciendo un gran trabajo, tienen un buen proyecto, digamos, en mente y les deseo lo mejor porque si le va bien al tenis en general, nos va bien a todos. Eso creo que es lo que hay que tratar de entender. David, los dos sueños de tu vida siempre fueron ganar un Gran Islam y la Davis. ¿Cuál es el ahora que tenés para adelante y cómo está tu hombro? Todavía no me pongo objetivos para adelante porque no tengo claro qué voy a hacer. Así que el tiempo me dirá y veré qué deparará del destino. Y con el hombro, ahí, justo. Hoy ya lo último empecé a sufrir bastante dolor, ya no podía sacar tan normal. Así que terminé medio complicado. Pero bueno, creo que terminé de jugar estos dos partidos. También era una prueba a ver cómo estaba. Y bueno, obviamente, para jugar tan seguido, no lo tengo en condiciones. Bueno, ahora sí, última pregunta para David, a lo que lo está esperando la familia. Y lo tenemos que liberar. Así que última pregunta. David, en Córdoba quizás fue un poquito más emotivo o por ahí más sentido. Hoy con esto de terminar con el clima de fiesta, del dobles y demás. ¿Te diste el tiempo para emocionarte y para realmente pensar que eran los últimos puntos que estabas jugando en una cancha? La verdad que no, porque no lo... Como que todavía, como digo, el tenis es parte de mi día a día y estuve entrenando, rehabilitando y siguiendo con esto para prepararme estos partidos y tomarlo también como una prueba a ver cómo tenía el hombro. Lo viví muy natural, lo viví como un partido más, si bien el marco es distinto, es increíble y sé que no voy a volver a jugar. No tengo una gran nostalgia como para realmente emocionarme, pero bueno, el tiempo me va a hacer poner los pies en la tierra, analizar toda la carrera que hice, disfrutar de todo lo que hice, lamentarme a lo mejor algunas cosas que no pude lograr, pero la verdad que ahora empieza una etapa nueva y a disfrutar de cosas distintas que hasta el día de hoy no las podíamos hacer. Muy bien, gracias David. En la conferencia de prensa no se aplaude nunca, no es... Creo que David, que nos dio tanto, se merece un aplauso en el día de hoy de la prensa también. Gracias, hasta mañana, recuerden 16 horas, los dos mejores del mundo, Nadal, Djokovic, aquí en la Rural. Gracias.